desde la organización, como antes técnico, y prefiero entonces al profesionista que viene de una universidad, a lo mejor con una preparación menos buena, que un técnico que egresa de un tejeta y que puede llevar una muy buena formación y compromiso. Y bueno, en realidad internacional creo que es el tema, tanto lo que estamos viendo en el área agrícola, donde observamos que el agricultor pasa a la tercera edad y se está dando el fenómeno del rentismo de tierras, efectivamente los jóvenes quizás a veces no se integran de nuevo a la producción familiar, el tema de economía de escala, se necesite de factores, pero quizás también un aspecto de desmotivación, si el joven desde la educación se involucra y entiende, los procesos en su región se desarrollan, pues sin duda vamos a tener personas más comprometidas con el desarrollo de la región. Creo que en eso trata este esfuerzo que conjuntamente hemos comprometido a la Unión Nacional de Cañeros como parte de los temas de sostenibilidad. También un poquito hacer un comercial, ya luego les informaré a los compañeros directivos de las organizaciones de todo el país. El pasado mes de la Unión Nacional de Cañeros quizás puedan tapar la llamada allá afuera. El tema, les quiero presentar, en próxima fecha les haremos llegar la información a más detalle. Y la intención es, por la Unión Nacional de Cañeros fuimos en el año 1985 fundadores, conjuntamente con nuestro dirigente en aquel tiempo, con Jesús José Díaz Rodríguez, fue cofundador de una organización de alcance global que es la Asociación Mundial de Productores de Cañeros de Cañeros de Rebordacha y Azúcareras, una organización que reúne a 26 países de Europa, de los indecontinentes, productores de cañeros de rebordillas su уже거를, donde intercambiamos permanentemente información. En el último Consejo de Supretera Directiva, celebrado en Londres en el año 2022, el 3 de noviembre, se acordó un programa que involucra a los jóvenes entre 18 y 26 años, ese es el proyecto, hijos de productores de remolacha o de productores de caña de las organizaciones miembros. El planteamiento es que los jóvenes de los diferentes países pueden hacer como una especie de intercambio, digamos nosotros como agricultores de México pudiéramos recibir un joven de Australia, o un joven de Alemania, o un joven de Francia, o un joven de Tailandia, etc. que viniera a conocer las actividades en el rancho, en la granja, de lo que estamos aquí haciendo en esa región. Como igualmente, hijos de productores cañeros mexicanos pudieron viajar en un intercambio de bien igual a los países de las asociaciones miembros, y en una granja, en un rancho, integrarse a colaborar, a trabajar, no es un tema económico, no es un tema laboral y cosas por el estilo, es algo parecido a lo que nos proponen aquí en la educación actual, el joven se mueve con sus recursos al lugar de estima, y la familia de acogida lo recibe y conspera su gasto de estancia en el lugar en que se les reciba a jóvenes. Es un proyecto que recién lo dimos a conocer en la Asociación Mundial de Productores de Calle Remolacha, estamos trabajando en traducirlo al español para poderlo comunicar, y a la primera vez en el mes de abril estaremos comunicando los detalles para que el interés que haya sea en jóvenes que quieran moverse a algún lugar o saber su propuesta. Igualmente, familias o asociaciones que dijeron, podríamos recibir a un joven acá en la región, a ver su propuesta, es que iría a un comité de selección, y no hay, como se dice aquí, no hay recursos, o sea, no hay de subsidios, apoyos, quien paga esto, no, cada quien va a cubrir sus costos, por así decirlo, pero sí tiene que ver como una especie, o sea, va a haber una selección como para poder empatar, empatar, vamos a decir, los que desean moverse a algún lugar o los que desean educar están para recibir a alguien. Entonces, de manera, es un tema que también traería como consecuencia que nuestros jóvenes, pues, conozcan dentro de la misma actividad que desarrollamos, conozcan también lo que se está haciendo en otros países. Creo que es un tema muy valioso, y perdón que haya robado aquí un poquito de tiempo, pero creo que creo que no solamente ustedes, no solamente la educación tecnológica de México, sino en general, en global, estamos pensando en los jóvenes, estamos pensando, como dijo Silvio, en el tema del primero generacional, y de cómo sumar esfuerzos para que esto camine, y tengamos un futuro en la sociedad mejor hacia adelante, ¿no? Pero, moviendo en el tema que nos ocupa, en la semana pasada estuvimos, en un universitario, en los reinos presentes, en los reyes de Michoacán, en Jalisco, son tres estados productores de caña, de los cinco que están considerados para el tema de educación dual, Veracruz, Jalisco y Michoacán, aparte de Aguascalientes y Tlaxcala, que los alumnos tienen habilidad que añaden, que están en el programa de trabajo de promoción de la educación dual. A mí sí me gustaría, digo, a lo mejor no tanto, es un comentario que también pregunta, para los que van a continuar en el uso de la voz, yo esperaba que te doy a los que tenemos jóvenes participando en la sesión, y mi duda es, ¿cómo a los jóvenes se les informa que existe este esquema de educación dual? Y también creo, Ingrid, va a ser importante, junto con Ingrid, ¿cómo nos involucramos las asociaciones o las empresas? Porque he visto desde la óptica, la asociación sería la empresa que recibiría al joven, o a la joven, y si la asociación comprometería, o así, la tutoría, digamos, el seguimiento, la orientación, el trabajo del joven, para que tengan cumplidos las metas del programa de estudios. De alguna manera también, ¿cómo le hacemos, y si nos apoyamos totalmente, para que también sea atractiva a las educaciones, a los jóvenes, a las jóvenes, para que nos escojan como su escuela práctica, digamos, entonces, es un tema que sí me interesa y a mí puedo hacer un poco más, porque aquí estamos, por la mayoría, los dirigentes cañeros del Estado de Veracruz, que les agradezco a cada uno de ustedes por su tiempo, y sabemos que estamos en Zafra, y en momentos un poquito complicados, porque están terminando Zafra, no es una Zafra fácil, del todo la que estamos sacando en esta Zafra 22-23, aquí están mis presentes, pero creo que nada más en que venimos aquí a un solo Galván, nos regresamos y ahí terminó, o sea, esto aquí viene como uno de los puntos que se manejan en el corte de día de hoy, los siguientes pasos, entonces, de alguna manera sí invitar a los compañeros y compañeras dirigentes de las asociaciones, para que veamos esto como el semillero de profesionales que al tiempo van a estar al servicio de las empresas de nuestras regiones, y que evitemos lo que bien comentaba Silvio hace un momento, el que el joven llega a los 15, 16, 18 años y deja la escuela, ve el norte como una meta, o ve la ciudad grande como una meta, y bueno, después ya vemos que se descarrilan, o igual les va bien, pero también vemos un despoblamiento de nuestras comunidades, creo que es un trabajo de todos, para generar para todos más y mejores oportunidades, pues espero que esta sesión del día de hoy sea formativa para todos, nos deje una muy buena enseñanza.